Los jugadores que estoy a punto de mostrarte hicieron cosas increíbles dentro de un campo de juego desde un jugador que celebró antes de hacer un golazo hasta un árbitro que te dejará con la boca abierta suena bien verdad pero antes de comenzar tengo una pequeña pregunta tu trabajo se le escribió en los comentarios la respuesta correcta y si aciertas será saludado en el próximo vídeo en el vídeo anterior si el de los golazos de tiro de esquina vimos a un jugador egipcio que hizo un golazo olímpico por si acaso te acuerdas de su nombre estoy seguro que este vídeo te va a encantar y que lo disfrutes campeón comenzamos Zlatan Ibrahimović es un futbolista sueco que actualmente juega como delantero en los ángeles galaxi de la liga mayor de los estados unidos era el año 2014 en un partido entre el pari saint germain y el fútbol club nantes en el minuto 33 del partido Zlatan Ibrahimović hizo un golazo con el cual empataría el encuentro pero lo que más llamó la atención no fue el golazo en sí sino que Zlatan había celebrado mucho antes de que la pelota ingresara en el arco pero que confianza no esta celebración de gol seguramente te dejará con la boca abierta él es Mike Dean un árbitro profesional del fútbol inglés que en un partido fue captado celebrando el gol de uno de los equipos al que arbitreaba no se supone que los árbitros son neutrales otro de los futbolistas que fue captado celebrando antes de hacer un gol fue Paul Pogba que luego de superar al portero rival tenía toda la portería para celebrar confiadamente su gol y el defensa el defensa ya es historia Mohamed Salah es un futbolista egipcio que juega como delantero en el liverpool de la premier league de inglaterra aunque esta celebración no lo hizo precisamente Mohamed Salah pero fue el protagonista que con su magia se ganó la confianza de su compañero quien celebró mucho antes de que Mohamed Salah hiciera este golazo otro de los jugadores que puso toda su confianza en su compañero fue Hugo Almeida aunque es sabido por todos que cada vez que Cristiano Ronaldo toma la pelota significa peligro es por eso que Hugo Almeida celebraba de antemano lo que vendría a ser el golazo de Cristiano Ronaldo siempre hago lo mismo siempre hago lo mismo, así que tengo que pasar y la única cosa que sé es amar lo que estoy haciendo siempre hago lo mismo, siempre lo hago solo por la vuelta nunca escucho el no solo, solo quiero que me siga keep my head up cuando acta head up that's a fact never looking back imma keep myself on track keep my head up staying strong always moving on feel I don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every breath ¡Suscríbete al canal!